Y eso se llama Mientras Dios Esté Conmigo Échale conmigo Nada es fácil, nada es gratis, todo cuesta Vas creciendo y poco a poco te das cuenta En la vida te llevas tus decisiones Y el detalle que se agarra y las me cobre Otras veces le he fallado a Jesucristo Y le glorias y lo acepto que Él me ha visto Y aunque para el mundo yo no valga nada Sobre ser y conectar cada mañana No sé si me he equivocado, es el campeonato Pero aquí seguimos y tendremos el camino Seguiremos para el alma mientras Dios estén conmigo Y seguiremos adelante en un camino a Dios Gloria a Dios De las cosas importantes de mi vida Eso es Cristo, pues ya te lo sabía Veinticuatro, siete días a la semana No lo temo porque Él es que me respalda Yo sé que me he equivocado y ser que he fallado Pero aquí seguimos y tendremos el camino Seguiremos para adelante y detrás del camino a Dios ¡Gracias por ver el camino a Dios! 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 ¡Gracias por ver el camino a Dios!